El festejo académico con su hinchada será en su reducto de tembladerán y esto a raíz de no poder contar con el Siles Miraflorino. Pero obviamente hay una limitación de gente, van a venir solamente los abonados y hubiésemos querido celebrar con el resto de la hinchada pero esta vez no va a poder ser así. Así que vamos a presentar la copa como la presentamos, esta vez a los abonados, vamos a tener una fiesta más íntima más de casa y ya pasar la página, ya el fútbol es así, ya fuimos campeones y ahora hay que preparar lo que viene. Se tiene lista ya la planificación de cómo ingresarán los abonados a este cierre del certamen. Por supuesto van a entrar los que primero lleguen, si llegamos a un límite de 5.500 por decir algo, los que lleguen después no podrán entrar. Así que sí recomendar que los que tienen ganas de venir a ver al club el último partido y a celebrar juntos en general un poco temprano porque si no se va a complicar. Del mismo modo el directivo Jorge del Solar manifestó que estas irregularidades por parte del Servicio Departamental de Deportes perjudican al espectáculo del fútbol paseño. Cada año en los últimos tiempos hemos empezado a tener problemas entre mantenimientos a medio camino, no planificados y estos cierres realmente han sido perjudiciales. Pero ojalá que de una vez esta pista atlética esté colocada y con eso evitar problemas y bueno aprovechar también de que mientras ponen la pista ojalá caigan un buen mantenimiento en la parte del césped y así poder partir 2018 con la cancha en mejores condiciones.